Prendan esos dos ranchos, a ver cuál se quema primero No te acerques a la cadela DJ Jason, el malandro de los soundcard Pulverizando toda cosa que se haga llamar competencia ¿Oíste? El comienzo de la fiesta El comienzo de la fiesta DJ Jason, el malandro de los soundcard Observa, detalla, verdad que nada es viejo y obsoleto El comienzo de la fiesta El comienzo de la fiesta El comienzo de la fiesta